Con esta presentación teatral, la Red Juventudes expuso algunos problemas a los que se enfrentan los jóvenes. Piden ser incluidos en derechos humanos, incidencia política y diálogo social. Sostienen que crear políticas para este fin debe ser prioridad para el Estado. El objetivo de esta red es tener un espacio de articulación y un espacio de organización desde las juventudes. Desde las juventudes organizadas, que nos represente, que represente nuestras luchas y por medio de la cual también podemos articular acciones para estos derechos. Derechos que han sido históricamente vulnerados y que en este gobierno están siendo aún más vulnerados, en especial en este régimen de excepción en el que nos encontramos. Ante esto, presentaron la conformación de 29 organizaciones juveniles del país que pretenden buscar solución a las denuncias más frecuentes y que son respaldados por la Unión Europea y OICOS para realizar proyectos. En el lanzamiento estamos promoviendo una mejor coordinación entre todas las organizaciones juveniles. Se debe convertir en una herramienta importante para que los jóvenes puedan incidir en la agenda. La agenda del país, evidentemente. Espero la agenda global, mundial. Podemos ver desde la primera política pública relevante para combatir seguridad, el Plan Manodura en 2003, a la fecha, ha habido una serie de políticas, sobre todo en ámbito de seguridad, que ha hecho que los y las jóvenes estén en primera línea en ámbito de seguridad, ya sea como víctimas o como victimarios. Esto hace también que a veces se desvíe la atención solo a este tipo de derechos y no a otros que son relevantes, como la educación, la salud, derecho a un ambiente sano, derecho a la participación política. Específicamente, y según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil, 64% de las personas detenidas en régimen de excepción tienen 30 años o menos, incluso hay más de mil que son adolescentes. Participación política juvenil, derechos de seguridad y justicia, respeto de etnias y orígenes son parte de las apuestas que la Red Juventudes firmó para solidificar el compromiso de una red viable para los jóvenes del país. Dani Guarita, Noticiero Hechos.